Música Bueno pues hablábamos de exposiciones, en este caso hablábamos de la Feria de Antigüedades que se va a celebrar este fin de semana en Castelceras y vamos a ligarlo de esa manera porque parece que tengamos una exposición en estos momentos de arbolado diario esto nos lo ha traído Javier Carela que es experto en botánica, es colaborador en nuestro diario de este Hoy Estudia y vamos ahora con la sección de Rincón Verde, Javier Carela, buenos días Buenos días Nos has traído hasta 20 tipos de árboles y es que es curioso Javier porque tú mismo lo decías al entrar en nuestros estudios todos hablamos de que en las calles encontramos árboles pero realmente a todo le llamamos árboles porque nadie sabe su nombre Sí, es muy curioso y me ha llamado la atención precisamente este tema porque una amiga, una buena amiga de Sagrario que estuvimos este fin de semana tomando algo por ahí y en la puerta de su casa tiene unos árboles en los alcorques típicos de las calles y qué bien huelen y qué bonitos son, están ahora en plena floración huele muy bien esta floración y es un árbol, bueno, no es uno de los más corrientes precisamente pero bueno, se ha puesto ahí y es interesante que ella lo conozca, está en la puerta de su casa, es un vecino y a veces nos quejamos de que no conocemos a los vecinos, pero fíjate, no los conocemos esto es una colreuteria paniculata la que tiene ella y desde aquí aprovecho para saludar al Sagrario y ahora ya sabe un poco el vecino que tiene, también se llama Jabonero de China pero hay muchos otros también, bueno, pues me he decidido por este tema porque qué calor está empezando a hacer señores La verdad es que sí, 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 entonces qué mejor en una calle que una buena sombra que es la que nos proporciona este arbolado viario, bien sea de una morera que es la típica o del abanico tan grande que podemos tener y que podemos escoger para poner en nuestras calles porque la verdad es que aunque no se suele prodigar mucho en los proyectistas las moreras pecan a veces de, primero, de dos cosas, falta de imaginación prefiero creer que no es falta de preparación, están todos muy preparados pero son poco atrevidos y siempre optan por lo fácil, optan por la morera, optan por el plátano y poquito más, incluso dentro de lo que es la morera a veces hasta meten un poquito la pata digamos yo, porque el abanico dentro de los tipos de morera es también bastante amplio y tú fíjate, hoy he logrado sin demasiado esfuerzo traerte 20 tipos de árboles distintos simplemente cogiendo una ramita de los que tengo en el vivero, en el garden y con una tijera de podar, pues le he cortado una ramita a cada uno de los que más o menos me ha parecido a mí que podían ser aptos para nuestras calles y me han salido 20 pero sin la menor intención, tenemos aquí un gran abanico sin embargo, pues se siguen poniendo moreras una detrás de otra porque no nos atrevemos a mucho más, a lo mejor es una cuestión más de atrevimiento de imaginación, de pensar más en el futuro y no tanto ya de comodidad o de ir por lo cómodo o incluso a veces ya no solo por eso, por el precio la morera, digamos que ha sido históricamente muy barata sobre todo las que se ponían antes que eran las moreras comunes, el morusalba común y pues se ha optado por esto, por lo económico yo creo que deberíamos de ser un poco más atrevidos, ¿qué te parece? Bueno, y en la Avenida Aragón, por ejemplo, que estamos hablando, tú vienes de Alcañiz ¿Qué tipo de árboles podemos encontrar? Pues verás, este es un árbol muy bonito, es el árbol del amor es el Cercis ilicuastrum, que además yo creo que está muy bien escogido porque coincide con una de las fechas emblemáticas en nuestra ciudad como es la Semana Santa, su floración es de un color rosa, fucsia, muy bonito la floración del Cercis o del árbol del amor es espectacular en su momento y coincide precisamente con una de las semanas grandes de Alcañiz coincide con nuestra Semana Santa entonces además es un árbol que no crece demasiado, es un poquito lento este árbol digamos que es de los atrevidos pero precisamente por eso a la larga se está demostrando que está dando muy buen resultado es un árbol que hace muchos años que está plantado al principio seguro que hubo quien dijo y como han puesto unas moreras aquí, con lo rápidas que son de crecimiento bueno, la morera no está mal, yo tampoco voy a renegar la morera como árbol de sombra como árbol de paseo porque es fabulosa, tiene muy pocas plagas además ahora precisamente de unos años a esta parte se ha seleccionado una variedad que es la variedad Fruillets que aborta la flor y entonces no echa fruto y con esto evitamos uno de los grandes problemas de las moreras comunes en nuestras calles que es el fruto de la morera, el fruto de la morera pues o tanto de la alba que es blanco como la morera negra, la morus nigra es un poquito pringoso y cuando empieza a caer pues lo pone todo perdido como se suele decir la forma de evitarlo precisamente es darle una poda severa cada invierno porque la flor de la morera sale en las ramas de segundo año se le quitan las ramas del primer año, la morera esto lo soporta perfectamente y entonces no echa tanto fruto, no echa la abundancia de fruto que suele hacerlo normalmente la Fruillest simplemente echa la flor, eso también hay que advertirlo porque muchas veces algunos clientes de los que llevan una morera Fruillest del Garden dicen oye que me está haciendo fruto y es la flor imagínate un almendro que floreciera pero a lo que no le cuajaran las almendras eso sería un desastre, en el caso del almendro un auténtico desastre pero en el caso de la morera es una ventaja simplemente echa una florecita que es parecida, es verde, es un poco insulsa digamos no tiene color, es como una mora pero todavía con los granitos del fruto muy pequeñitos entonces simplemente la morera florece, esto seca y es muy poco molesto no llega a ser ese fruto en algunos casos grueso y negro que tanto nos molesta bueno y aparte toda esta exposición que nos has traído a ver si nos puedes contar brevemente cada una, cada ramita que nos has traído pues si quieres incluso voy a tratar de hacer una breve exposición de algunos de los que he traído todos no porque yo ya veo que va a ser imposible y ubicarlos en Alcañiz, ya que estamos ahora mismo en Alcañiz y muchos de nuestros conciudadanos de los diversos pueblos seguramente que conocerán algunas de las calles o han estado alguna vez aquí pues mira, uno de ellos es el Cerce y Silicuastro, el árbol del amor que hemos hablado que está en la avenida Aragón, que es una de las avenidas principales en Alcañiz ya ves que incluso tiene la hoja en forma de corazón que por eso se le llama no solo por el color rosa tan bonito sino por la forma de la hoja en forma de corazón otro sería por ejemplo la Catalpa la Catalpa es un árbol de unas hojas tremendas, muy grandes que ahora mismo en medio de todo lo que he traído aquí al estudio no la encuentro igual está por ahí metida sí, pero bueno, es una hoja muy grande y que por desgracia tiene algunos problemas de clorosis que significa que no absorbe bien el hierro que está a su disposición en el suelo y hay que aplicarle quelatos de hierro la podemos encontrar por ejemplo en la nueva parada de autobuses en Alcañiz la zona, sabes, donde está también la guardería de la DGA y donde paran ahora mismo los autobuses pues hay una alineación de catalpas están un poquito cloróticas, un poquito amarillas pero bueno, es un buen árbol de sombra a veces el viento le estropea alguna hoja bueno, tengo que decir que todos los árboles tienen siempre alguna pega que se le va a hacer pero yo insisto en que sea atrevido y hay que ver siempre las ventajas de cada uno la Catalpa por ejemplo, pese a que es clorótica y el azote del viento puede estropear un poquito las hojas tiene una floración blanca preciosa que además huele muy bien y es un árbol de sombra magnífico la colreuteria, vamos a hablar de otro por ejemplo en Belmonte de San José la calle de Belmonte de San José para nuestros conciudadanos es la que da a la fuente luminosa donde se celebra algún evento deportivo ¿sabes dónde te digo? en la fuente pues la calle que baja es Belmonte de San José y es esta colreuteria que mi amiga Sagrario el otro día me preguntaba por ella de flor amarilla ahora muy olorosa y es un jabonero de China también se llama más árboles por ejemplo el Celtis Australis este sí que no me lo puedo dejar porque es uno de mis preferidos el Celtis Australis en Alcañiz tenemos muy pocos hay alguno en el nuevo parque de la Ronda de Caspe la Ronda de Caspe rodea por detrás de Alcañiz y enlaza digamos la carretera que va a Tarragona con la de Caspe y ahí en el parque Nueva se han puesto unos cuantos pero si nos fijamos en la ciudad del motor casi todos los árboles viarios que hay una de las avenidas más largas que da digamos la entrada principal son Celtis Australis que es el latonero famoso el almez que muchos chicos de mi generación comíamos y preparamos para lanzar con un canutito de caña haciendo batallas con el huesecito redondo y perfectamente adaptado al canuto de caña bueno hay un montón la verdad es que no podríamos comentarlos todos el plátano de sombra, el castaño de indias, las melias alibustres de la calle Blasco infinidad de ellos sí pero realmente Javier es lo que dices tiene muchísimas ventajas además de hacernos compañía como el vecino de tu amiga Sagrario además nos adornan las calles y sobre todo pues nos dan un buen bienestar una buena sombra en verano sobre todo Javier oye muchísimas gracias por estar con nosotros una semana más la semana que viene hablaremos de otra cosa muchas gracias gracias Javier Música 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 Música